Hablar la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. A continuación nuestra compañera Sofía Maeli nos hablará acerca de los símbolos patrios de la República de Guatemala. Símbolos patrios de Guatemala. La bandera de Guatemala. Consiste en tres franjas verticales, dos celestes a los costados y una blanca en el medio. En el centro se encuentra el escudo nacional. Fue adoptado oficialmente en 1847. El himno nacional de Guatemala. La letra del himno fue compuesta por el poeta cubano José Joaquín Palma y la música por Rafael Álvarez O'Valle en 1879. El escudo de Guatemala. Está compuesto por un quetzal verde, ave nacional del país. El quetzal está apoyado sobre un pergamino que tiene la leyenda, libertad 15 de septiembre de 1821. Por detrás del pergamino cruzan dos espadas y un rifle. El quetzal, de hermoso y elegante plumaje. Es el ave nacional desde 1871, mediante el decreto 33 del 18 de noviembre de este año. Simboliza la libertad, la independencia y la autonomía de la nación. La ceiba. La ceiba fue reconocida como árbol nacional mediante acuerdo gubernativo del 8 de marzo de 1955. Durante el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas. Su nombre científico es ceiba pentandra y es un árbol nativo de América que llega a medir más de 50 metros de altura y su tronco rebasa los 3 metros de diámetro. Monja blanca. Declarada como flor nacional de Guatemala por decreto presidencial del general Jorge Ubico Castañera, el 11 de febrero de 1934. Su nombre científico es Licastes Gisnerialga, cuya característica hace referencia a que en el centro tiene un pequeño tallo que asemeja a una monja rosana y al ser blanco su color, por eso fue bautizada como monja blanca. Traje típico de Guatemala. Huipi. Blusa de origen maya tejida a mano en un telar. Su fabricación puede demorar hasta seis meses. Cada prenda es única y está bordada con símbolos y elementos de la naturaleza representativos de cada región. Corte. Falta que se envuelva alrededor de la cintura formada por dos paneles de tela que se unen con una costura llamada randa. Por regla general, tiene un color oscuro. Puedo usarse largo o hasta la rodilla, de acuerdo al estilo de la zona, y se ajusta enrollando la tela que sobre una cintura. Faja. Prenda de tela que se utiliza para sostener el corte a modo de cinturón. Se teje y decora a mano y mide entre dos y tres metros. Gracias. La honestidad prospera en todas las condiciones de la vida. A continuación, el profesor Juan Francisco Alfaro nos dará algunos datos relevantes del hermano de la República de Guatemala. Buenos días, niños y niñas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Qué hicieron! ¡Qué hicieron! ¡Qué hicieron! ¡Qué hicieron! Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a dar algunos datos relevantes, importantes de la República de Guatemala. ¿A dónde queda Guatemala? Señálenme, ¿a dónde queda Guatemala? ¿A dónde queda Guatemala? ¿A dónde está Guatemala? Guatemala. ¿A dónde está Guatemala? En el este. ¿A dónde está Guatemala? ¿Levanten la mano quién ha ido a Guatemala? Guatemala. Muy bien. Bajen la mano. ¿Qué bonito que han ido a Guatemala? Guatemala. Guatemala es un país bellísimo. Nuestros próceres soñaron en Centroamérica unida. Todos los países centroamericanos unidos. Pero, lamentablemente, pues los países quedaron así. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Quedamos cinco países. Pero Centroamérica es una región que contempla siete países. Desde Belice hasta Panamá. Son siete países. Entonces, Guatemala es uno de los países más hermosos. Todos los países son hermosos. Son bellísimos. Tienen muchas costumbres, tradiciones, pero Guatemala se caracteriza por tener mucha riqueza. Mucha riqueza cultural, mucha riqueza histórica, mucha riqueza de paisajes, mucha riqueza en todos los sentidos. A continuación, algunos compañeros y compañeras nos deleitarán con el baile folclórico guatemalteco titulado Hombres de Maíz. Amagire. Por favor, sienta un kämpaco. Amagire. 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 armvisor.amagire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!